¿Cuándo el papá no está en la casa? El Brahma Kumari se quedó por la India y los hijos se quedaron con el papá. Carencia de figura materna o carencia de figura paterna. En los dos casos es muy fuerte, pero sabemos o sabemos más qué sucede cuando no está la mamá. Pero pocos sabemos, aunque es más común, cuando no está el papá. Ana Estrada, propietaria, directora, fundadora de Brújula Interior, está hoy con nosotros para explicarnos qué pasa con los niños, con los adolescentes y con las familias cuando no hay papá. ¿Es correcto? Sí, y también cuando hay, qué diferentes estilos puede ser que el papá imparta. O sea, bien decías que el rol de la mamá y el rol del papá son diferentes y por eso se habla de manera separada. Porque sí necesitas dos para tener un bebé y sí necesitarías dos para desarrollarlos de manera completa. Pero el tema, esta relación que se da entre la mamá y los hijos que empieza mucho más intuitiva porque pues al final es parte de ti literal, ¿no? Entonces, eso, cuando viene la figura del papá, va a traer otras tareas, otras posibilidades de desarrollo que no se dan cuando está solo la mamá. O nos topamos con estas familias que ahora hay muchas unimodales donde la mamá tiene que hacer un doble rol o el papá tiene que hacer doble rol porque estarás de acuerdo que ya ahora hay más familias donde la que se fue fue la mamá, ¿no? Esto de la meditada en India pues sonaba tentador, pero a veces se van por temas que ni siquiera, ¿cómo decir? Que dejan un hueco emocional muy fuerte. Entonces, ¿qué puede hacer ahí el papá, no? Entonces, para hablar primero así del palito su, ¿no? Digamos que el rol parental, lo cual incluye a ambos, esto va a tañer a ambos, es aquel que incluye todas esas tareas que van a permitir darle la protección al niño o a la niña, que incluye no solo seguridad, sino toda la parte más funcional de la nutrición y de todo lo que tiene que ver con que se sienta seguro y protegido, ¿no? Y la segunda, todo esto que tiene que ver con la socialización que va desde que yo te pueda dar una vida afectiva suficiente y una capacidad de resiliencia suficiente para que cuando sales, cuando empiezas a convivir con otros contextos y ya no solo dependes de casa, puedo generar relaciones sanas, puedo tener comportamientos de respeto sanos para mí y para los demás. Además, esta gente que luego abusan tiene mucho que ver con que los abusaron en casa de distintas maneras y pues yo no sé cómo poner algún límite para que no me abusen y para que sean productivos en eso. ¿Estás hablando de abuso sexual o solamente abuso, poder, abuso psicológico? Sí, sí, verbal, psicológico, de conductas, de estereotipo, de roles, ¿no? Entonces, bueno, está esta parte, te digo, como de seguridad, nutrición, me siento protegido, hasta la parte de cómo te preparo en este laboratorio que es la familia para que cuando salgas puedas tener estas relaciones sanas, comportamientos sanos y tengas una vida productiva y satisfactoria, ¿no? Eso, digamos, que sería en sumario la parentalidad, las tareas de la parentalidad. Ahora, ¿cómo pudieran, si nos enfocamos un poco más en el papá, que como bien dices, es el rol menos discutido y tal vez, Adi, es el rol que más ha cambiado o está cambiando? Porque antes, el rol del papá era un poco como de una autoridad lejana y de proveedor, ¿no? Entonces, no es que este rol se haya borrado del todo, pero sí se le han agregado otras tareas que pasan por, igual ya los bañan, igual se hacen cargo de también ver con quién andan, dan o no los permisos, los acompañan a hacer las tareas, los llevan a los doctores, eligen a qué clases se van en la tarde o no, ya tienen una voz respecto a eso, si se arreglan o no. Estas tareas tradicionalmente eran más de la mamá, ¿no? Y el papá prohibía o llegaba a castigar. Entonces, si algún rol ha cambiado, uno para enriquecerse, pero también para volverse más retador, es precisamente el del papá, ¿no? Yo vivía ese rol. O sea, todo eso que tú dijiste, me tocó a mí. ¿Todo eso hiciste? Todo eso hice, claro. Vacaciones. Todo eso. Todo eso. Así que entiendo perfecto lo que estás diciendo, cómo finalmente el papá puede tomar el rol materno y el control de una convivencia, de una situación. Totalmente. Y entonces, esto hace que el papá, bueno, más si está haciendo todas esas tareas, pero incluso si hay una mamá en casa, ¿no? Una mamá, digamos, funcional. Porque la verdad, mira, yo conozco cada vez más familias donde la mamá cree que está haciendo la tarea porque está en casa. Y a veces está en su cuarto viendo la tele o está en el chat con otras amigas. ¿Cómo no es así? ¿A poco hay algo más que hacer, no? Exacto. Entonces, este es... No, no, no te sabes eso en lo que le dicen a la mamá, a la esposa, te voy a llevar a un lugar al que hace muchos años no vas. ¿Cuál, mi amor, cuál? La cocina. Déjate a un tour, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Y mira, de golpe esa también es este tipo, porque también hay familias donde el papá cocina delicioso. El chiste es que los roles que hay que hacer en casa estén idealmente repartidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos está ausente? Y en este caso vamos a enfocarnos en lo que ya decía antes, o la redimensionalización del rol paterno, o cuando de plano el papá se está haciendo cargo de todo. ¿Qué va a pasar? Que el papá se va a hacer cargo de no solo el rol tradicional, sino todos los retos nuevos que tiene la familia. Las familias ahora, en este tema de la diversidad, están tendiendo a ser más reducidas y más reducidas y más individualizadas, digamos. O sea, la hago más a lo que yo requiero y puedo dar como familia. Eso, por un lado, te da flexibilidad. Por el otro lado, te minimiza los recursos que tienes para enfrentar la cantidad de retos que enfrenta la familia y durante la crianza, que son todas las tareas que dije al inicio. Entonces, ¿cuáles serían los estilos, por ejemplo, que yo podría tener como papá? ¿Y cuáles son los retos que enfrentaría? A lo mejor los empezamos a decir ahorita, son cuatro, poco a poco los vamos cubriendo y cada quien que cheque que donde es muy fuerte, en lo opuesto va a estar su debilidad. Veamos uno para ver a qué me refiero. Por ejemplo, hay un estilo de papá que tiende a ser más autoritario, ¿no? Es este papá que ve la vida a través del deber ser. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el mío? Aquí hay jerarquías y vamos a funcionar en base a eso. Luego, entonces, ese papá usualmente va a ser muy bien el rol de proveedor. No va a ser también el rol de intuyo tu necesidad y te doy vida efectiva para que luego socialices. Ese es el ejemplo de cómo vamos sirviendo los estilos. Obviamente, si yo digo papá autoridad, no es lo único que hace. Es para que vayan sensibilizándose a desde dónde ustedes entienden más la paternidad o desde dónde la ejercen. Porque esto va a ser influenciado no solo de mi estilo preferido, sino de lo que yo viví en casa. Esas dos son mis grandes influencias para ver qué estilo de papá soy. Ya sea la carencia de la figura paterna en el desarrollo de una familia o la presencia de la figura paterna en esta familia. Entonces, cambia mucho, Ana, habiendo papá o no habiendo papá. Sobre todo, bueno, considerando que la mamá se va a hacer cargo de los hijos. Porque, como bien mencionábamos hace un momento, y retomando el tema, cuando el papá se tiene que hacer cargo de los hijos, pues cambia toda la estructura. A lo mejor es más estricto. O es muy olvidadizo y muy distraído y muy dejado, y los hijos viven en un territorio libre. O verdaderamente hay un control muy estricto. Sí, sí, sí. Y hablábamos antes del corte de, por ejemplo, pensando en papás. Voy a jugar con estereotipos. Esto nunca es así al 100%. Pero, ¿dónde suelen caerte los estilos de papás? ¿Qué va a influir? ¿Cuál es mi tipo de desarrollo? No solo si yo soy un papá presente, ¿no? En una familia con mamá. Sino mucho más si yo soy un papá que se está haciendo cargo de todo el desarrollo familiar, ¿no? Entonces, hay papás, como decíamos, que son más papá tipo autoridad, ¿no? Es esta figura que se hace cargo de la seguridad, provee, no tiene ningún atore, se le da tomar decisiones en vas aquí, no vas aquí, este entra aquí, este no entra aquí, y si te enojas conmigo, con la pena. No, el que elijo la hija se enojen, por supuesto que les afecta, pero no les previene de tomar ese tipo de decisiones y poner límites súper claros. Esa va a ser su fortaleza, ¿no? Ahora, luego viene hasta cuenta el papá creatividad. Es este papá que acabas de decir que a lo mejor es terreno libre, ¿no? Y van a ser especialmente buenos en proveer algo que hemos dicho que tiene que ver con la relación social y con, sí, con toda esta parte de mi desarrollo físico que es, van a proveer, suelen proveer mucho estímulo físico, ¿no? Son los que nos salimos a mojar, vamos a echar una cascarita, o aún dentro de casa jugamos al güíper, o algo que es la imitación de lo físico, y también son muy buenos en estimular el, pierde el miedo a experimentar, ¿no? Precisamente porque no les da miedo el, ay, está lloviendo, ¿quieres que nos volgamos a mojar? Vamos a ver, que a lo mejor el hijo o la hija no es mucho de ese estilo, pero ellos naturalmente van a enseñar que si yo quiero experimentar no pasa nada, y si salió mal, y qué piensan los demás, y si es el ridículo, para los demás no importa, ¿no? Porque a ellos naturalmente eso no les importa, son muy espontáneos, libres y muy del mundo de lo físico. Luego tienes los papás que son como más orientados a las reglas, al deber ser. Ellos naturalmente, y esto es casi histórico, van a poder enseñarte lo que son las reglas. Lo que son las reglas importan, Edi, porque hay todo, bueno, muchísimos análisis y una corriente entera que habla de cómo cuando tú puedes ayudar al niño a entender las reglas sociales, pues socialmente fluye. A lo mejor no las aprueba, a lo mejor no son su preferencia, pero desde chiquito le dijeron, mira, en el mundo de afuera, por aquí no te vayas. Hay una parte muy importante de esto que tiene que ver con el sentido de pertenencia al concepto tribu, tribu entendido como mi grupo social. Pero luego hay otra parte ya muy exagerada, que igual son estos que son unos dandis y que nunca van a ser ridículos y a lo mejor van que chutan para diplomáticos, no lo sé. Pero lo que quiero decir es, desde la parte más sana de sé a qué grupo pertenezco y cómo manejarme, el arraigo, hasta la parte que tiene que ver con qué tal que ese exceso de formación en las reglas, los procesos y el deber ser, me ponen la mesa para otro tipo de desarrollo, ¿no? Y luego está el cuarto tipo de papá, menos común, porque aunque existe con la misma presencia estadística que una mamá, es mucho más inhibido en el rol del papá, que es el papá afectivo, ¿no? El papá empático, que se puede sentar contigo porque intuye que está súper triste y te se llega, le llora, no pasa nada, ¿qué te pasó? Y se hermana, y da esa vida afectiva que construye la identidad. Bueno, pero puede haber un poquito de chile dulce y manteca, ¿no? Ahora me voy de eso, los expliqué, te digo, desde el cliché y el mundo teórico puro, para que el papá diga, la verdad, la verdad, yo voy más por acá. Si mis hijos cierran los ojos y dicen, a ver, ¿tu papá qué es lo que más hace? ¿Qué es lo que les viene a la cabeza? Entonces, desde ahí están explicados por qué, bueno, pero... Mis hijas decían trabajar, papá trabaja todo el día. O sea, y papá trabaja todo el día, significa papá provee, porque seguramente ahí no tenía ninguna duda, ninguna inseguridad, pero está pendiente de nosotros desde el teléfono, ¿no? O sea, está siempre ahí. Claro, no había WhatsApp y no había todo eso. Además, además, claro, era mayor reto. Entonces, bueno, en esos cuatro estilos que ya hemos dicho, ¿dónde está cada uno? Porque donde yo esté, sea que yo soy papá autoridad, papá creatividad, papá reglas o papá afectivo, ahí voy a tener mi hueco. Si hay una mamá, vale la pena que esa mamá le entre con ese rol. Si no hay una mamá, vale la pena que yo, papá, me concientice, y como dices tú, le metamos un poquito a todo porque ese hueco es importante. Si yo soy papá autoridad, usualmente no soy afectivo. Si yo soy papá creativo, usualmente soy nefasto para enseñar reglas. Si soy papá reglas, soy nefasto para enseñar, vamos a experimentar, no pasa nada. Y si soy papá afectivo, usualmente tengo un hueco en dar, en tomar estas decisiones duras, aunque se enojen conmigo. Entonces, ahora que es el mes del Día del Padre, ¿no? Por cierto. Por cierto, hay como una buena oportunidad para decir, bueno, ¿qué es lo mío, lo mío? ¿Qué estilo de papá hago? ¿Y qué tanto tengo que complementar lo otro? Porque eso es lo que te va a dar un hijo decentemente sano, una hija decentemente bien parada, para que no ende con huecos por la vida. Cuesta que no hay que flagelarse. O sea, la paternidad está cañona porque tiene muchos retos. Uno los cumple lo mejor que puede, pero hacerte el autodiagnóstico, invertir en ti, saber quién eres, pues ese palito es uno. Ya no puedes ser papá o mamá el lírico. Hay que ir con expertos, hay que entrenarse porque la tarea es muy retadora. ¡Buf! Dímelo a mí. ¿Sí? Yo me acuerdo que le decía a mis hijas, a ver, disciplina, niñas, disciplina. Y llegaba mi hija y me decía, diplicina, papá, diplicina. Pues, ¿qué edad tenían que ya les decías eso? Tres, cuatro. Claro, y les decía, a ver, la autoridad es el policía, es el juez, es el bombero, es la muchacha cuando yo no estoy. Claro. Es la autoridad y ustedes tienen que obedecer. Entonces... ¿Y qué te decían? Nada más me decían, yo creo que decían, este loco de qué habla, ¿no? Pero bueno, lo entendieron. Lo entendieron y... Había claridad de roles. Muy, muy, muy claro. Claro. Oye, Ana, ¿cómo te localizamos? En la página, brújulainterior.mx. Estamos como brújulainterior en Facebook y en Twitter. Y al 5570-7795. Hay varios talleres que estamos por dar y uno tiene que ver justo con retos de crianza, aunque a veces esto lo hacemos más en formatos de coaching porque cada quien tiene sus propios retos, ¿no? ¿Cuándo va a ser? El formato de coaching lo hacemos cuando la persona está lista, nos adaptamos a sus tiempos. Los talleres, tenemos uno en abril, no, perdón, uno este mes de plan de vida, orientación vocacional y luego vienen relaciones significativas y retos de crianza. Pues mándanos un flyer para publicarlo. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Ana Estrada, brújulainterior.mx. Gracias.